Música Bienvenidos a la clínica Causa Iguasi. Nuestros médicos y enfermeras y todo el equipo son de los Estados Unidos. Ellos les brindarán la atención que merecen. Ahora les daremos las indicaciones. El primer día son las consultas con el cirujano, donde determinarán si usted tendrá una cirugía o no. Los pacientes serán seleccionados este día. Se les programará qué día será la cirugía y este mismo día verán al anestesiólogo. Si a usted ya lo programaron para la cirugía, no suspenda, porque al suspender quitamos la oportunidad a otros pacientes. El paciente debe estar preparado como venir con un familiar porque volverá a casa el día de la cirugía, venir a la clínica los primeros cuatro pacientes a las 6 y 40 de la mañana y comprar sus respectivos medicamentos en farmacia. La última cena o bebida será a las 11 de la noche del día anterior. Después, usted no podrá comer ni beber nada hasta el día siguiente, hasta la cirugía. Si comió o bebió, avisar inmediatamente al cirujano o al anestesiólogo. Esto es muy importante para nosotros. Si usted toma medicamentos, tome con un poco de agua. No beba leche, jugos ni mate. Ahora la enfermera lo preparará para su cirugía. Se le canaliza una vía periférica por donde pondremos medicamentos. Vendrá el anestesiólogo y le evaluará. Después se irá a la sala de operaciones. Ahí el anestesiólogo lo hará dormir. No se preocupe. Esto es muy seguro. Ya dormido, realizarán la cirugía. Después de terminar la cirugía, usted despertará en sala de recuperación, donde estará monitorizado por una enfermera. Es muy importante decirle a la enfermera si duele mucho, poco o demasiado. Nosotros valoramos el dolor del 1 al 10. 1, 2, 3 es un poco de dolor. 6 es mucho dolor. 10 es terrible, usted no puede aguantar ese dolor. Es normal tener dolor, pero no mucho dolor, porque usted tuvo una cirugía. Si no tiene mucho dolor, no vómitos ni náuseas, pasará a otra sala de recuperación. Aquí lo espera otra enfermera, donde monitorizará sus funciones vitales. Aquí puede venir sus familiares, también indicarle si tiene náuseas, mucho dolor a la enfermera. Si no tiene, tomará un vaso de agua o jugo y unas galletas, y podrá caminar un poco, irá al baño, pero todo esto supervisado por una enfermera. Cuando ya se sienta mejor, podrá salir a casa en compañía de sus familiares con las respectivas indicaciones que la enfermera le brindará, antes de salir y con sus medicamentos para la casa. Pero recuerde, a cualquier signo de alarma, como mucho dolor, muchas náuseas, muchos vómitos, sangrado, fiebre, volver inmediatamente a la clínica. Si no puede volver a la clínica, llamar al número 084-79-7493 de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero no se preocupe, usted fue operado por los mejores médicos de los Estados Unidos con mucha experiencia. ¡Gracias!